Amo, esta tierra mía que me dio la vida, que me dio la sed. Amo a su gente alegre, juega con la muerte y saber que eres. En esta tierra nací, en ella quiero morir. En esta tierra nací, en ella quiero morir. Porque en ella aprendí que la vida es materia, soy aire, soy fuego y metal. Aprendí a reír con la brisa del río oyendo al monte cantar. Y échale bonito, mi Vargas. Y viva México, sí señor. Amo, esta tierra mía, pocos de azabaches, desde anochecer. Amo, las hinchadas venas, de su hermoso cuerpo, de su hermoso cuerpo, que moré a la piel. Amo, esta tierra nací, en ella quiero morir. En esta tierra nací, en ella quiero morir Porque en ella aprendí a sentir el cansancio dejando entre surcos mi sal Aprendí a reír por la brisa de río que nunca se cansa de bajar En esta tierra nací, en ella quiero morir Y que rompa en silencio mi voz y así le pongo Amo esta tierra, amo esta tierra, amo esta tierra En que nací Ay caray caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay caray caray Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es Ay caray caray Y sonidos, un sárape bordado con sol Y del cielo, un sombrero de Tiago mandó Luego formó las escuelas con luna y estrellas Y así, a mi tierra decidió Y así, a mi tierra, qué bonita, 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 ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra, qué bonita es mi tierra! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita! ¡Qué bonita es mi tierra, qué 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 bonita es mi